A dolar short of happy, can I get one from you? Todavía queda algo más de un mes para Navidad, pero la Asociación de Belenistas de Guadalajara ya trabaja a pleno rendimiento para poner a punto el Belen monumental. Hay que rematar todo ese trabajo que hemos hecho y colocar todos los módulos que se han estado realizando, montar todos los Belenes que esta Navidad vamos a enseñar en Guadalajara. Eso sí, aunque durante estas últimas semanas se echan más horas de trabajo por la cercanía de la festividad, esta Asociación Alcarreña trabaja durante todo el año en la confección de este nacimiento. El trabajo de la Asociación es continuo durante el año, no descansamos. Según recogemos de un año, ya estamos empezando a trabajar para el siguiente. En este Belen empezamos en el mes de enero, según recogimos, empezamos a trabajar en él para poder llegar a tiempo y aún así corriendo como se puede, utilizando algunas cuestiones del año anterior para darle un poquito más de utilidad al Belén, no tener que tirar todo de un año para otro. Y un trabajo arduo, porque hay que dar configuración a muchas escenas, muchas vistas, porque lo que tiene el Belen este año es que según vayamos caminando vamos a poder ver muchas calles, profundidades, vistas, y todo eso requiere mucho trabajo de planificación y de horas. Poco tiene que ver este escenario con el que alguno de nosotros nos animamos a disponer en nuestras casas, muchas horas invertidas para que a este Belen no le falte de nada. Una labor muy minuciosa en la que una a una se preparan las más de 100 figuras del montaje. Nosotros en el Belen realizamos todo lo que es la escenografía. Bueno, la figura sobre todo de las personas, todo lo demás está hecho por nosotros, balcones, incluso algún animal como puede ser ovejas, algunas palomas, todo lo demás, casas, montañas, todo lo hacemos nosotros en el taller, con lo cual requiere el trabajo de elaboración del mismo y luego de remate, de darle vida, de llenarlo de vegetación, de dotarle un poco de realismo. Hay que agartarse de paciencia, de ver que el trabajo de un día para otro hay que modificarlo entero porque a lo mejor no ha salido como pensábamos, pero bueno, luego la satisfacción de ver que el resultado final sea lo que buscamos, pues la mejor recompensa que tenemos. En total, 40 metros cuadrados que servirán de escenario para diversos pasajes bíblicos, que podamos reconocer ahora la Anunciación o la ofrenda de sus majestades, los Reyes Magos. Sí o sí, en un Belen tiene que estar el misterio con la Natividad, la Anunciata, la Anunciación a los Pastores y la Cabalgata de los Magos. Con eso sería un Belen completo con las tres escenas. Luego ya lo que queramos meter de Mercadillos, de Herodes, ya son escenas complementarias, pero esas tres escenas es lo que realmente marca que sea un Belen. Cada año, la asociación intenta sorprender a los futuros visitantes. Nuevos escenarios, diferentes composiciones y nuevos figuristas. Aunque impregnado de tradición, siempre hay hueco para las novedades. Y procuramos que, más que novedades, pues practicar y meter técnicas que de un año para otro vamos conociendo a través de otros belenistas de España, en la constante relación que tenemos a través de federación, de redes sociales. Y este año quizás algo que ya está llegando al Belen es el LED, es la iluminación LED. Y esa es prácticamente la gran novedad que este año va a haber, esa iluminación que nos va a permitir reducir prácticamente en un 80% el consumo de energía, de luz y dotarle incluso a la vez de un mayor realismo en cuanto al ciclo. Esto que hoy os mostramos es solo un adelanto. Para haberlo terminado, aún habrá que esperar. Si todo va bien, la fecha ya está prevista. El 7 de diciembre inauguraremos y durante todo un mes, hasta el 6 de enero, pues podrán verlo aquí en la Plaza Mayor, disfrutar del mismo, de este y de otros montajes que tendremos por la ciudad. ¿Qué sería de las Navidades sin los villancicos, los dulces, los regalos, la familia y la visita al Belén Monumental? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!